¡Suscríbete al canal! Voy, 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 que maldita Que tengo una novia mojera Que se viva con la Lucía No se va viviendo sola Ay, yo Papá, caray, yo me la encontré Te dije que me bailara No sé que acudar a tu vez Papá, caray, ese movimiento tuyo No hay que no pueda parar Papá, caray, mira, yo te lo juro Yo sé que me la volé Papá, caray, soy un novio que sí Se llama tu apellido Dico Dico ¿Qué tal, caray? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Macarena, John y Rosario se llama Que se llama el apellido Dico 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tú cuerpo para la alegría de Cosa Buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Qué tal! ¡Qué tal! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tú cuerpo para la alegría de Cosa Buena ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Y digo yo, estoy alegría! ¡Que tengo una novia morena! ¡Que se llama Saludía! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Y digo yo, estoy alegría! ¡Que tengo una novia morena! ¡Que se llama Saludía! ¡Dónde va! Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Bailando la Macarena ¡Ay, yo quiero vivir mi vida Bailando la Macarena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena! ¡Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Vamos!